¡Muy buenas a todos gente! Maquiñáis, bienvenidos a un nuevo combate aquí en Pokémon Soliruna Combate de suscriptores El combate de hoy gente lo van a hacer Cesar y Andrew Es un combate de 6 contra 6 Un combate de individuales de toda la vida Gente, y seguro que es un combate Que han hecho gracias a la comunidad De Discord gente, comunidad que tenemos Abajo en la descripción Donde ahí podéis entrar a combatir A intercambiar Pokémon, a conseguir Pokémon, a que os ayuden a hacer equipo A lo que sea gente La verdad es que es una comunidad que está Increíblemente bien Así que gente, lo dicho El combate de hoy es entre Cesar y Andrew Así que, vamos al combate Empieza Cesar el combate Sacando a pelear a su Kingler Mientras que Andrew empieza el combate Con Arenita que es el apodo De ese Tiranitar Gente, tienen que entrar a pelear Con Chorro Arena Planta, la Tormenta De Arenas Así que tenemos clima En este combate Gente, hay que ver si es un Santimentero o no Ojo al Fuerza Bruta de Kingler Que acaba con la vida De Tiranitar Se baja el ataque físico Y también se baja la defensa física Pero a cambio de que De tumbar a un peligrosísimo Pokémon Así que le ha salido rentable Gente, es totalmente worth Aunque la arena y la vida esfera Le quitan algo de vida A ese Kingler Entra ahora al combate Scyzor Scyzor que puede ser Que sea Mega Scyzor No se va a quedar Kingler A comprobarlo con menos Uno de defensa física Y entra a pelear Landorus Quien Con intimidación Baja el ataque físico De ese Scyzor Que le Le molesta bastante Ya que él pega por la parte física Pero ojo Porque golpea con desarme Y le quita el casco dentado A ese Landorus Landorus ha perdido Algo de vida Y también Scyzor Por culpa del casco dentado Se retira Scyzor Y entra a pelear Ponio Que es Ojo Komala Komala Entra al combate Komala Con su habilidad Letargo Perenne Le cuela Landorus Las trampas rocas Por lo que todos los Pokémon Que entren al combate Ahora pues van a perder Un poquito de vida Por parte de Andrew Pero ojo Porque está Komala en el combate Komala Que es un Pokémon Que está bastante duro Gente La verdad que aguanta Muy muy bien Pero ese ida y vuelta Le ha quitado más vida De la que yo me pensaba Golpea a Komala Y vuelve el Andorus A la Pokébol De César Ojo Porque entra ahora Al combate Kingler Vamos a ver a Komala Que es lo que hace Ojito Porque utiliza reserva Se aumenta la defensa física Se aumenta la defensa especial La tormenta de arena Que zarandea a Kingler También va a zarandear a Komala Ahí está zarandea A Komala La tormenta de arena Andrus retira a su Komala A pesar de que está gusteado Decide retirarlo Porque Kingler tiene fuerza bruta Y Komala es normal Ojo porque entra Clefe Y va a recibir Ese fuerza bruta Ataque que no le va a quitar Mucha vida No No le quita mucha vida Pero sí que le ha quitado Más de la que yo me pensaba Ya es que la vida es fea Gente Causa estragos Pierde vida Que le preocupa De la vida es fea También por culpa De No La tormenta de arena Amaina en ese turno Así que no zarandea A nadie Kingler Se retira Ahí está Y entra a pelear Magneton Pokémon Que siempre es un dolor de cabeza Para Clefable Que utiliza Deseo Deseo por parte De Clefable Quiere o bien recuperarse la vida O bien recuperarle la vida A alguno de sus compañeros Ojo al Foco Resplandor A ver si lo aguanta No creo No No consigue Clefable Aguantar ese Foco Resplandor Tenía a Andrew Que haber cambiado Pero Ha decidido sacrificar A su Pokémon A su Clefable Entra Cyzor Al combate Y será Cyzor Quien Pues Reciba ese Ese deseo Va a golpear Cyzor Con fuerza bruta Podría cargarse A Magneton Y lo consigue Es súper eficaz Y se tumba A Magneton Magneton seguro Que se haya quedado Para golpear Con poder Oculto fuego Pero Cyzor Ha salido ganando Gente Entra ahora al combate Charizard Charizard entra a pelear No sabemos si es La Mega X O la Mega Y Pero seguro que es una Mega Gente Se retira Cyzor Y entra Kruko Dail Ojito porque entra Kruko Dail Kruko Dail Que tiene Intimidad No Tiene autoestima Gente Y Charizard va a ser Mega Charizard X Vamos a tener a Mega Charizard X En el combate Gente Ojito porque toca el suelo Mucho cuidado Con el terremoto Cyzor utiliza Danza Dragón Se aumenta en un nivel El ataque físico La velocidad Y gracias a este Danza Dragón Consigue ser más rápido Que Kruko Dail En caso de Que sea Scar Ya que es Kruko Dail Y siendo Scar Consigue No se retira Charizard Se tiene que haber quedado Gente Bueno entra Landoros que tampoco Tampoco está Nada mal Sobre todo Para bajarle El ataque físico A Kruko Dail La verdad que Está bien pensado Pero yo quería ver a ese Charizard ahí En acción Gente Ojo al juego sucio Que recibe Landoros Que le quita Bastante vida Kruko Dail Que va a golpear Nuevamente Con juego sucio Ahí está Y Landoros Que Un juego que consigue Aguantarlo Y con ida y vuelta Va a conseguir Madre mía Más de la mitad de la vida A ese Kruko Dail Landoros vuelve a Pokeball con Cesar Gente Y entra al combate Reibombi Reibombi Entra a pelear Reibombi Que ya sabemos Que puede hacer Muchísimo daño Gente Sin embargo Kruko Dail Pues se tiene que Retirar Y entra al combate Magnethon Magnethon Entra a pelear Magnethon pierde Y ocupa de las trampas Rocas Ahí está Ojo al fuerza lunar De parte de Reibombi Ataque que Magnethon va a conseguir Aguantar increíblemente bien Ahí está Magnethon lo aguanta Ya que eres de tipo a cero Así que Reibombi Pues se tiene que Retirar Entra Charizard Al combate Charizard entra de nuevo A pelear Charizard puede aguantar Muy bien los golpes De ese Magnethon Rayo Fuego resplandor Lo que sea Como veis Lo consigue aguantar Pero se paraliza Uy Yo iba a decir Que Charizard es más rápido Que Magnethon Así que no tendría problema Pero se ha paralizado Gente Ahora se mueve más lento Incluso es posible Que en algún turno No ataque Pero si En este turno Si que golpea Golpea con envite Y ojito Porque va a desintegrar A ese Magnethon Madre mía Gente Magnethon cae También debilitado Un Pokémon menos Para Andy Un combate Un combate muy ofensivo Cae en Pokémon De una parte Y cae en Pokémon De otra parte Por lo menos Aburrir No puedes aburrir Gente Entra Krugodile Que pierde vida Por culpa de las trampas rocas Es más rápido Que Charizard Pero Charizard Se retira Está paralizado Así que ha perdido Su velocidad Que es muy importante Para él Sin embargo Entra al combate Landorus T Quien con intimidación Baja el ataque físico De ese Krugodile Que va a golpear Con Demolición Que le basta Y le sobra Para acabar con la vida De Landorus T Landorus T Que cae debilitado Y ahí tenemos Autoestima Le aumenta El ataque físico A Krugodile Lo que quiere decir Que le pone El ataque físico Restaurado Como lo tenía Nada más salir De la Pokéball Ya que Landorus Se lo había bajado Gente Entra al combate Rebound Y Krugodile Tiene que salir Del combate Para dejar paso A Scizor Scizor entra al combate Ojo porque No conocemos A la Mega de Andrew Yo creo que es Este Scizor Pero no lo ha Mega evolucionado Así que puede ser Que tenga otra Mega evolución Gente Ojo al Fuerza Lunar La cantidad de vida Que le ha quitado Y eso que no es Muy eficaz Se retira Rebound No quiere quedarse Para comerse ningún Puño o bala De parte de ese Mega Scizor Y entra al combate Kingler Kingler recibe el puño o bala Vamos a ver Cuánta vida le quita Madre mía Pues le ha quitado Bastante vida A Kingler Es muy probable Que este Scizor Sea Choice Band Vale Cinta elegida Así que otro puño o bala Debería No Se queda con tan solo 7 PS Golpea a Kingler Con de Vamos a ver el objeto De ese Scizor Que objeto era Pues no Vamos a quedarnos Sin saber que objeto Así cinta elegida Ahí está Choice Band Gente Como os he dicho Y la vida esfera Tumba al Kingler De Scizor Por lo que Doble KO En este turno Gente Entra al combate Charizard nuevamente Y Krukodail Por parte De Andrew Krukodail Que puede cargarse Fácilmente A ese Charizard Las trampas rocas Le quitan vida A Krukodail Muchísimo cuidado Colmillo Igneo De parte De Krukodail Que consigue aguantar Charizard Y eso que ha sido Un golpe crítico Envite Igneo Contra Krukodail Yo creo que Le va a dar KO De sobra Gente Cae Krukodail Gente Y ojo Porque por el Recoil También va a caer Charizard Así que Otro doble KO En este turno Gente Se pone el combate Muy interesante Entra Starmy Starmy Entra a pelear Y por parte De Andrew Entra Komala Komala Entra al combate Komala Que es Su último Pokémon Así que Parece ser que No tiene Mega Evolución Oye Es raro Pero es totalmente Válido Gente Solo que A mi me encantan Las Mega Evoluciones Gente Ojo Al movimiento Z De tipo Agua De parte De Starmy Ese Hidrovórtice Abisal Mucho cuidado Porque a Komala Ya le quisiera Quedar Poquita vida Creo que Estaba más o menos Por la mitad Así que Sería muy fácil Que este Komala Pues cayese Debilitado Starmy Va a golpear Con Hidrovórtice Abisal Madre mía Envuelve a Komala En el remolino Y acaba Por tumbar A Komala Komala Cae Debilitado Y César Se lleva La victoria César Se lleva La victoria Gente De este Combate Que ha sido Como ya digo Super ofensivo Caían Pokémon De un lado Caían Pokémon De otro lado Dos turnos Seguidos Donde había Doble KO Caían ambos Pokémon De los dos entrenadores La verdad es que A mi me ha gustado Mucho gente Me lo he hablado Muy bien Viendolo Y espero que A vosotros También Y gente Ya sabéis que Para participar En esta sección Es tan fácil Como que Me dejéis vuestros Códigos de combate Abajo En los comentarios Códigos que Por cierto Se me han acabado No tengo más Así que Espero que En los comentarios Pues spameis Códigos de combate A muerte Ya que Es una sección Que os gusta La verdad Y me gustaría Seguir trayéndola Pero necesito Pero necesito Vuestros combates Gente Ya sabéis Que esta sección Vive de vuestros combates Así que Pues oye Dejadme combates Abajo Como ya digo Pues no me quedan Y si no tenéis Con quien Hacer los combates Gente Lo vuelvo a repetir Parece que Discord Me paga por hacer Publicidad Pero no Es así Gente Discord Comunidad Que tenéis abajo En la descripción Comunidad totalmente Para vosotros Únicamente Para vosotros Para que podáis Combatir Para que podáis Intercambiar Pokémon Para que podáis Hablar De equipos De TGG De VGC De lo que os dé la gana Gente Discord Está en la descripción Para que hagáis combate Y los comentarios Me dejáis el código Así que gente Un poquito más por hoy Si os ha gustado el combate Ya sabéis que le podéis dar a like Dejad un buen comentario Suscríbete al canal Si aún no lo habéis hecho Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!